La verdad que este año los Reyes Magos, entre lo que está pasando en Washington y lo que está pasando con los Rivera, los Reyes Magos no trajeron paz ni juguete, trajeron discordia. Yénica, la hija de Jenny, señora y señores, estalló furiosa contra sus tíos Juan y Rosy Rivera. ¿Por qué? Porque iban a hacer un evento de Reyes regalando juguetes, un lindo evento que nosotros estuvimos ahí, pero estaba incluido Lorenzo Méndez. Era Juan Rivera, Rosy Rivera y Lorenzo Méndez. Claro, Yénica, furiosa, empezó... Dijo que no había lealtad, mira qué... Mira, y dice, para aclarar, el post fue hecho para mi familia. La sangre es más espesa que el agua, pero aparentemente no es mi familia, porque había dicho que la familia era tóxica, después lo borró, después puso este... Pero antes de que lo borrara, les voy a contar, como gritas, que resulta que Chiquis, ya saben cómo se encienden ellos y todo lo despotrican en redes, le hizo... Y lanzó un Twitter diciendo, pensé que este 2021 mucha gente iba a parar de hacerse la víctima, pero ni modo, unas cosas y personas nunca cambian. Claro, a ver, esto generó todo un revuelo y misteriosamente, y entendemos que la Chiquis es la jefa de Lorenzo Méndez por ahora todavía, Lorenzo Méndez canceló su participación en el evento con Juan y Rosy, con este post donde dice, disculpas familia, no estaré asistiendo en esta ocasión. En otra ocasión nos saludamos. Mira, qué raro esto, qué raro. Primeramente que los niños que estaban esperando a Lorenzo con mucho entusiasmo se quedaron sin ver a su ídolo. O sea que a los niños les faltó un rey mago. Claro, fueron dos rey magos. Pero Juanito Rivera... Fue el camello, el camello. No, Juanito Rivera vale con dos porque está muy cachetón mi compañero. Así que ahí se pudo equilibrar la cosa, pero ¿qué creen? Que Yánica, ya ven cómo se enojan los Rivera en redes y le hizo también... Y en eso se dio cuenta de la regadota que había hecho y que borra, se raja y pone lo siguiente. Borró lo anterior y dijo que había sido un malentendido familiar. Dice, hola chicos, no quiero responsabilidad por este error, el problema ya se resolvió y fue un malentendido dentro de la familia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá la familia está dividida. Primeramente entre Juan Rivera y la chiquis no está la mejor relación. Él ya se había quejado de que la chiquis... Cuando ganó los Latin Grammy, la chiquis se quejó de que su familia no la saludó. Y Juan nos mostró a nosotros en un texto, en exclusiva, que sí, en un chat familiar, la saludó a la chiquis por el Latin Grammy. Porque son mentiras. Juan dice que la chiquis dejó correr en silencio, que Juan había sido ingrato y no la había saludado. Pero hay que acordarnos que Juan ya estaba muy sentido y lastimado porque cuando le bajó en la boda a los drones, dejó la prensa que lo hicieran pedazos a él y le dijo, no lo dijo a nosotros, que nunca salió a defenderlo. Y además, acuérdense que Juan Rivera y Lupillo dejaron de trabajar juntos. Lupillo no quiere trabajar en cuarentena y Juan quiere seguir haciendo conciertos. Y ahí se desmembró la relación entre Juan y Lupillo. Gustavo siempre está por un lado. Y ahora quedó dos bandos. Pero luego también hay un tercer bando, comadres, en esta familia de dinastía. Porque resulta que también traen un arruendazo ahí entre la chiquis y Rosy Rivera. Ah no, esa guerra es la peor. Nunca se llevaron bien, siempre estuvieron así y ahora hace tiempo, se lo venimos diciendo aquí, está creciendo la brecha. Ahora, Juan Rivera rompió el silencio, aclaró un montón de cosas. Esta es la primera parte de Juan. Juan Rivera está fuerte porque mañana venimos con más, pero vamos a ver un adelanto. No hay bronca. Conozco los arrancones de coraje. Los he cometido. Se retractó, me pidió disculpas, pero dijo que era una confusión familiar. No. Era confusión de ella. A mí no me involucran en eso. Fue confusión de mi sobrina. Yo no tengo ningún problema con Lorenzo. Nada. Yo no me he peleado con él, no he legado con él. No sé por qué se dejaron él y chiquis. No sé si están juntos o no. No sé del embarazo, no sé de nada, nada. Yo no tengo amistad con él, pero tampoco tengo bronca. Se me hace mala onda. Que lo hayan quitado. O que él tal vez dijo, ¿sabe qué? No quiero casar ningún problema. No sé cómo estuvo la situación, pero sí se me hace muy feo. Y más por la causa. Aparte, como digo, él tiene el derecho de ganarse la vida. Muy fuerte esto. Qué declaración de guerra. Ahora, esto es. Lorenzo, lo llamó la chiqui a Lorenzo y le dijo, vos no vas a ir ahí. Exacto. Y como él está todavía, quiero volver contigo. La familia está como ardido. Pero fíjate que en este rancón que comentaba mi querido Juanito Rivera, acuérdense que ustedes agarran parejo. ¿Te acuerdas, Juanito, cuando le querías pegar a este pobre desvalido que andaba corriendo para que lo defendiera el de seguridad? Pero a ver, Elisa, escuchame una cosa. O sea, conociendo nosotros bien de arriba a abajo a la chiqui como si fuera una sobrina nuestra. La chiqui... No, tú, Yamiano. La chiqui es capaz de volver con Lorenzo en el futuro. Entonces, ¿la familia qué? ¿Se va a pelear con Lorenzo? Para después, en dos o tres años, la chiqui se reconcilia y lo tienen que aguantar en las fiestas familiares ahí, con cara de enojado. No. No se tiene que meter uno con las parejas, porque más como es la chiqui inestable, que puede volver con Lorenzo en cualquier momento. ¿Por qué te vas a enemistar? Si no tienen ningún problema ellos con Lorenzo. Exactamente. Pero bueno, es la chiqui. Así que no se metan a donde no les llaman. Pero te voy a decir una cosa. Se pone bien sabroso, porque ellos se enojan así. Y se ponen a escribir un montón de cosas. Y a nosotros los programas de chismes, para que usted, comadre, no ande de chismosa con su amiga o con su vecina. Aquí nosotros se los contamos y nos dan mucho material. Con lujo de detalles. Exactamente. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo, para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú, o nos amas, o nos odias.